La abogada Heisel Borges dio a conocer los requisitos que se deben cumplir para poder exigir las pensiones alimenticias en el extranjero y que para llevarse a cabo su cumplimiento tarda alrededor de unos seis meses. Básicamente lo único que necesita la persona es tener una sentencia firme, que eso es importante, eso es el principal elemento, o bien tener un acuerdo, que puede ser una mediación, que esté homologado por una autoridad judicial para que pueda ser exigible fuera del país. Mi familia es la autoridad central de Nicaragua, entonces con ellos se tramitan todos estos casos porque son las personas que están encargadas de llenar los formularios, porque se debe de llenar un formulario, hacer el examen de todos los documentos que se tienen, tanto de sentencia como de acuerdos. Y esta autoridad es la que se pone en contacto con la autoridad central del país en el que el deudor de alimentos está, para poderle exigir el cumplimiento de los alimentos. Esta autoridad central en el otro país se encarga también, si no sabemos la ubicación de esta persona, el domicilio, exacto, pues la autoridad central se encarga de ubicarlo, la autoridad central se encarga también de hacerlo, llegar hasta su oficina para poder tener un primer encuentro de acuerdo, mediar de qué manera se van a comenzar a subsanar todos los alimentos, la manera, la forma, los tiempos y pues también es la encargada de que en el momento en que no hay cumplimiento, hagan a valer todas las medidas que la misma convención establece para poder exigir los alimentos. Asimismo explicó qué pasa si no se cumple con la demanda de los alimentos. La misma manera que acá también hay medidas para hacer cumplir los alimentos, en el extranjero pues está el embargo, embargo salarial, también deducciones y embargos en pensiones, porque muchas veces a veces están pensionados, te exige también la venta de bienes muebles, bienes inmuebles, la venta forzosa, dice la convención, así que no hay manera de que estando fuera ahora, sea eso un impedimento para que la persona que debe alimentos no cumpla con su obligación. El rango de edad que cubre dicha normativa es hasta los 21 años de edad, dichas disposiciones de este convenio internacional son congruentes con el Código de Familia en materia de pensión alimenticia. Noticias 12, Darlene Tellez.